¡Bravo! ¡Bravo! Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo. Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo. Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo. Es un hermoso disco grabado, que es una película. Y voy a estar ahí para autografiar incluso a los tatuajes. Buena autoprestada, un buen aroma francés y una flor. Pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños es fuma. ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!